En este video vamos a aprender a descargar y a usar el VCT Clear Glass. Es de la empresa Quiet Music y es un VCT que me llamó mucho la atención, sobre todo para combinar con pianos y pads. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Ah caray, eso sí me interesa, eh. Siempre estamos en la búsqueda de plugins y VCTs con sonidos únicos para producir y tocar en vivo. Ya tenemos un montón de videos y ustedes siempre me están recomendando nuevas cosas. Eso me agrada. Y en esta ocasión quiero revisar este nuevo VCT, que recién salió y ojo. Por ahora es gratis. Tengo miedo, tengo miedo. Este VCT tiene 11 presets, es solo para 64 bits y trae distintos filtros y efectos de reverb. Y bueno, algo negativo es que pesa medio giga. Así que vamos a arrancar de una vez y te explico cómo se descarga. En la descripción vas a encontrar la página de descarga. Y si bajamos un poco vamos a ver para qué sistemas operativos está disponible. Vemos que solo está para 64 bits y que funciona como VCT y VCT3. Y también vemos que no consume mucha RAM ni nada, así que calculo que anda bien en cualquier PC. Para descargar este VCT tenemos que venir acá y poner cuánto queremos pagar. ¿Cómo? O sea, presten atención a esta parte. Al día de la fecha que subo este video, no tenemos que ingresar ningún código ni nada. Pero en un futuro puede ser que la página te pida un código para que sea gratis. Así que estén atentos. Eso es mucho muy importante. Hay que explicar porque si no después comentan que ya no es gratis, que es mentira y se la reviven. Entonces, en este recuadro pongo cero. Y ahora doy clic en quiero esto. Y ahora tenemos que ingresar nuestro nombre y nuestro mail. Y después damos clic en obtener. Y ahora damos clic en ver contenido. Y simplemente damos clic en descargar y comienza la descarga. Una vez que termine la descarga, abrimos el RAR y extraemos todos los archivos. Y nos va a quedar esta carpeta. Y tenemos que copiarla y pegarla tal cual así como está, completa, en la carpeta de plugins VCT3 que use tu DAW. Si no pegan todo completo, no van a tener ningún preset. Y no se va a escuchar nada. En mi caso, Ableton Live, me dice que tengo que pegarlo en esta carpeta. La pego acá y listo. No hay que hacer más nada. Fue fácil, ¿no? Yo diría que sí. Ahora sí. Vamos a ver cómo se usa. Excelente. Todo está saliendo muy bien. ¿Con quién voy a abrir este VCT si no es con él? Me paro sobre un MIDI track, voy a la izquierda a la sección de plugins y busco QM Sound. Y en este punto puede ser que te salga este cartel. Bien, ahora tenemos un documento que nos explica cómo se instala en Windows y en Mac. Por si acaso, por si te perdés. La vida se ha preocupado tanto por mí. En Windows lo que tenemos que hacer es dar clic acá y seleccionar la carpeta que descomprimimos del RAR que se llama Clear Glass. Y ahora sí van a aparecer los presets. Entendamos un poco la interfaz. Acá tenemos los ajustes de tono y modulación. Tenemos también el reverb y los clásicos ajustes de paneo, attack, decay, sustain y release. También acá abajo tenemos dos layers con sonidos ambientales. Uno con un ambiente de grillos y algunas aves. Y otro con el sonido ambiente de un río. Y si dan clic acá arriba accedemos a la lista de presets. Bien, mejor me voy a dejar de hablar. ¡Al fin! Y vamos a ver cómo suena Tocando en Vivo. Ahora sí, en el opción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que puedo notar es que los presets suenan bastante parecidos entre sí. Pero bueno, viene bien que tengamos variaciones de un sonido principal. A ver, siendo sincero, el sonido que tiene así crudo solo quizás te sirve. Pero yo tengo muchas ganas de combinarlo con un piano a ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! 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 Un VST con un sonido particular, y tal como dije antes, creo que es genial para combinar con otros VSTs. A vos, ¿qué te pareció este VST? Contame en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta, dejame un comentario, suscríbete y activá la campanita. Eso me ayudaría un montón. Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. ¿Nos vemos en el próximo video? Yo espero que sí. Chau.